No, 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 no. Vamos a arrancarlo de esta manera con los arianos que vienen mal todo el fin de... Oh, no. Aviso a Dante, aviso ahí a Cuello, ahí a Lucas, mal en la salud, mal en el amor, 51, 24 y 06. La experiencia adquirida y la buena comunicación con el entorno van a ser valiosas para poder mejorar su trabajo y progresar en el amor. Y bueno... ¿Qué sigue el ahí? Tauros. Taurinos vienen mal en la salud, pero en el amor todo el fin de bien. 20, 35 y 87. Bien. Deberá buscar el equilibrio físico y emocional realizando más ejercicio o actividades recreantes. Claro, un poquito, claro. Hay que activar. ¿Qué sigue el ahí? Géminis. Salud mal los geminianos, pero en el amor muy bien. 38, 09, una vibra alta. Ah, muy bueno. Buen momento para reconciliaciones, para acercamientos, para reencuentros. Claro. Ojo con eso, ¿eh? Hola, ¿te acordás de mí? No, no. Ahí empezaron a llamar, mira. ¡Ah, hombre! Atención a los carreritos, doctor. A ver. En la salud y en el amor está excelente. ¡Qué bien! 42, 36, una vibra que... ¡Mire esa vibra, la gente! Mejor de casi 100. Usted sabe que su colega de signo, Robertito... Sí, Robertito. ...cumpleaños el domingo y mirá con qué vibra lo va a agarrar. Ah, el domingo cumpleaños. ¿Usted, doctor, cuando cumple ya? No hay 15, no hay 15, claro. Excelente momento para la amistad, para las parejas y si no nuevas conquistas, doctor. ¡Qué bien, doctor! No, no. Vamos con el siguiente signo. ¡Leo! ¡No me digas! Vale la salud. Bueno, alguna vez. No dormí. ¡Está bien que venía, amor! 25, 03, encima la vibra es la 13. No, la yeta. Es tiempo de plantearse a dónde quiere dedicar sus esfuerzos e invertir sus recursos. Está muy dispersa. Muy dispersa está. Está dispersa. Volviste a casa de mamá, Flor. Yendo. ¿Qué? Sigue, sigue, Virgo. Salud bien, amor pulgar para abajo. Che, Virgo. Se salió 25, 44. Momento de buscar una salida a las dificultades económicas y buscar saldar deudas. Claro. O también se puede refinanciar. Sí, seguro. Se puede refinanciar. Sí, exacto. Vamos, Lari, ahora al siguiente signo. Los librianos. Librianos. Tienen en la salud mal, pero en el amor muy, pero muy bien. Al menos usted pinde 49, 21 y 58. Siga la intuición. Me faltan 11, Lari. Ya que una corazonada por advertirle sobre los riesgos y ventajas de cada situación. Situación. Bien. Ahora sigue. Escorpio. Uy, los escorpios son bravos, los escorpios. Van a tener una semana de terror. Salud y amor más. Según el número, lo digo. Sí, sí, sí. Vamos a hablar y a esto, eh. 20-12-09. Día de complicaciones. Será necesario evitar los pensamientos negativos y cultivar esto, ¿no? Tolerancia y paciencia. Y paciencia. Tranquilos. Tranquilos. Hoy ando locos. Los recitarianos en la salud vienen mal, pero en el amor muy bien el fin de 31-04 y 84. Hay protección, fidelidad en las relaciones. Una actitud demostrativa suya. Sí, Daniel. ¿Qué es fidelidad, Baca? ¿Qué? Ah, fidelidad en la pared. Claro. una actitud demostrativa suya tocará el corazón de la pareja ahora sigue el signo de Capri los cabritas bien en la salud pero en el amor mal 62 sugeridos 15 astral la vibra baja 17 tiempo ideal para sentar proyectos sobre bases firmes y tomar decisiones bien pensadas en el ámbito laboral ahí estaba la cabrita si, si la que se descarrió si, seguro vamos ahora a Acuario vamos que bien a ver fin de semana para aquí no, salud también no, mira todo igual que el doctor 59 se podrían juntar a la feste de 99 vibración en Zoom en Zoom después del 9 se juntan pasar un fin de semana lleno de lindos momentos compartidos con personas queridas en el círculo íntimo en la familia con la pareja ideal, es ideal hacer una captura a esto y si, si, si mi amor si a que hora llega a casa hoy y cuando termino acá no, termino acá tengo que hacer un trámite y vos si por lo que se descambia y cerramos con los pisianos que vienen en la salud mal pero en el amor bien en la vaca mientras te viene en el amor por supuesto y en la vibración 39.06 numerito 69 buena ocasión para resolver temas afectivos en el fondo los astros van a estar de su lado en asuntos del corazón muy bien estarán de su lado en asuntos del corazón fantástico bueno falta ahora el número de platino y oro que esto es es lo que el numerólogo ha llamado el número súper bomba porque está recontraestudiado no sé qué el loco el 22 el 22 con ese número hay que hacerlo pero no se puede el 2-2 del mismo el número a ver poneme el número